Un fuerte aguacero que se produjo cerca de las 2 de la tarde de este martes 6 de agosto provocó que varios sectores de San Isidro del General sufrieran saturación de alcantarillado. Tebesur Pérez Celedón hizo un recorrido. Una de las zonas de mayor saturación fue, una vez más, Avenida González. Un fuerte aguacero que se produjo, una vez más, Avenida González. Un fuerte aguacero que se produjo, una vez más, Avenida González. En Ciudadela Blanco, el fuerte aguacero provocó esto. Cerca de la Municipalidad Generaleña, también hubo una importante acumulación de agua. En el centro de la ciudad, nuestra cámara captó estas imágenes. El fuerte aguacero que se produjo, una vez más. El fuerte aguacero que se produjo, una vez más, Avenida González. Esta imagen del radar del Instituto Meteorológico Nacional Muestra en color verde y amarillo La lluvia que se presentó entre 2 y 3 de la tarde Aquí en Pérez Celedón Tenemos la zona de convergencia intertropical sobre el sur de nuestro país Y esto está generando condiciones bastante inestables Hemos tenido reportes de lluvias desde el sector de la península de Osa Hacia el sector de Golfito Y estas precipitaciones se han extendido también hacia el Valle del General Generando condiciones bastante lluviosas con aguaceros intensos localizados Eso sí, son lluvias aisladas pero muy fuertes En la zona de Pérez Celedón con acumulados de más de 50 litros por metro cuadrado En estas últimas imágenes satelitales que tenemos a disposición Se muestra también tormenta eléctrica fuerte en la región Y también avanzando hacia la zona costera Recordamos a la población que en periodos de estación lluviosa La inestabilidad se mantiene presente durante las tardes en la vertiente del Pacífico Lo cual hace que seamos altamente vulnerables a este tipo de eventos intensos Que se presentan en los periodos vespertinos y nocturnos Con la reducción de las lluvias Las condiciones volvieron a la normalidad Sin afectaciones graves Según el Comité Municipal de Emergencia Gracias por ver el video Gracias.